En mi barca yo he viajado muchas veces pero no No me había enfrentado a lo que me enfrento hoy La marea está alterada, no puedo continuar Necesito quien me ayude, no puedo más Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer Pues no tengo la experiencia que tendría un capitán Que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar Auxílame capitán, no me dejes naufragar Ha pasado la tormenta, el peligro terminó El viento se ha calmado, todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó Porque vino mi Jesús y mi barca salvó La experiencia que ahora tengo me ha ayudado a traspasar Las barreras de este mundo y de maldad Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán Que un día salvo mi barca del peligro y la maldad Vengo todo de mi lado y fuerzas para luchar Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar Mi seguridad completa, me acompaña el capitán Ha pasado la tormenta, el peligro terminó El viento se ha calmado, todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó Porque vino mi Jesús y mi barca salvó No creo que duele ningún lugar Si tiene el rumbo que un día atrás dejó Mira la tormenta, el peligro mirar Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el viento se ha calmado, todo cambió Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrasó Porque vino mi Jesús y mi barca salvó